Cadena de Recomendaciones te informa los pasos que debes seguir para votar este 11 de abril. Primero, averiguo mi local de votación y el horario que me recomienda la OMP en www.ompe.pe. Colaboro con el trato preferente y mantengo siempre la distancia. Y antes de pasar a votar, reviso mi número de orden en la relación de electores. Al ingresar al local, permito el control de mi temperatura y recibo alcohol en gel para desinfectar mis manos. Presento mi DNI y menciono mi número de orden para que me ubiquen rápidamente. Recuerda que para participar en estas selecciones es necesario contar con nuestro lapicero azul. Ingresamos así a la cámara secreta con la cédula y votamos. Luego, la depositamos en el ánfora, manteniendo siempre nuestra distancia. Después, firmamos con nuestro lapicero y ponemos la huella en la lista de votantes. Verificamos que el DNI ya cuente con el holograma pegado en él. Así de simple y sencillo. Junín Bota 2021. Evitemos el contagio.